Mereñas o pan ¿Qué hiciste? Abusadora Tú me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día Yo vivía sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Ahora quiere que vuelva contigo Ahora quiere que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 ¡Vuelva allá! ¡Llévate la pito! ¿A qué pescado? ¡Ey! ¡Llévate la pito! 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 y se fue, y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver. ¿Qué hiciste? Besadora, abusadora, 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 abusadora. ¡Suscríbete al canal!